Por ese palpitar que tiene tu mirada Yo puedo presentir que tú jamás sufrí Igual que sufro yo por esta situación Que nubla la razón sin permitir pensar Ya de concluir el drama singular Que existe entre nosotros tratando simular Tanto lo que amistad dentro de la realidad Se agita la pasión que muestra el corazón Y Dios te ha callado Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Tu novio de rubí, de rojo carvesti Para este murmurar, mi cosa sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Más tiempo de sangrar Sin poder conversar Tratando de decir, tal vez será mejor Me marcho yo de aquí, para no vernos más Total, ¿qué más te dais? Si yo ya sé que sufriré Pero al final tendré tranquilo el corazón Y al fin poder gritar Yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo te amo Tu novio de rubí, de rojo carvesti Para este murmurar, mi cosa sin hablar Y yo que estoy aquí, sentado frente a ti Me siento desangirar, sin poder conversar Y tratando de decir, tal vez será mejor Me marcho yo de aquí, para no vernos más Total, ¿qué más me dais? Si yo ya sé que sufriré Pero al final tendré Tranquilo el corazón Y al fin poder gritar Yo te amo 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 Yo te amo